Los expertos lanzaron un aviso sobre desfalcos y robos de identidad a los usuarios de Zoom y cómo evitarlo. La organización Better Business Bureau dijo que ciberladrones registraron más de 2,400 dominios relacionados a Zoom. Desde ellos envían correos electrónicos que dicen que la cuenta de Zoom fue suspendida o tuvo problemas y ofrecen un enlace para reparar el error. Quienes hacen clic les dan acceso a su computadora y datos personales. Los expertos advierten que los dominios Zoom.com y Zoom.us son los únicos oficiales en Zoom.